Miren aquí ya vamos haciendo un recorrido en camioneta y así es como van los agaves de tu tabla número 6 van excelentemente bien ahorita vamos a pasar vamos a pasar del otro lado para que veas van muy bonitos, es una chulada de agaves van muy bien, buen trabajo allá al final mira como se ven todo bien y ahora aquí lo vamos a recorrer por este lado de la orilla así está Ninge todo parejo muy bonitos aquí Ninge es donde están las torres y pues se ve que el agave va bien Ninge va jalando muy bien lo que respecta el pedazo complementario porque mira allá se ven las líneas del vecino y no pues vamos muy bien Ninge va muy bien y del otro lado también ahorita vamos a ir para allá pero se observan que van excelentemente bien los agaves Ninge libre de plagas libre de enfermedades Ninge de las torres de las torres y este es el panorama general van muy bien en buen crecimiento y buen desarrollo con clasificación 10 Ninge y acá de este otro lado tenemos también la otra tabla que está también de la misma manera Ninge entonces todo va perfectamente bien va jalando bien y están realizando muy buenos trabajos y 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